Sí, realmente fue un partido, creo que la gente quedó chica la entrada, porque realmente jugaron un partidazo los dos equipos, quiero felicitar a los chicos de Belgrano, el cuerpo técnico, que realmente hizo un muy buen partido, pero bueno, esta vez la cuotita de suerte estuvo del lado nuestro, pudimos hacer un gol en el último minuto y bueno, y ahora tendremos que festejar nosotros, ¿no? Hablamos recién, es un distinto el Coqui, ¿no? Porque hacer un gol con la frialdad, ya con 90 y pico minutos, esto es un superclásico 3 a 3 cuando parecía que pasaba a ganar Belgrano, de repente viene el zapatazo y... Sí, realmente nosotros, es como decís vos, ¿no? Es un referente para el grupo, es un referente para el cuerpo técnico, porque lo respetamos mucho, pero él está a la orden del día en lo que es los entrenamientos, en lo que es todo el sacrificio que hace con los chicos también, no solamente son 90 minutos dentro de la cancha, sino que tanto el Coqui como este grupo es un sacrificio enorme durante todo el año, que bueno, faltan dos partidos, muy difícil los dos partidos, muy complicado, que bueno, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para ver si ahora nos quedamos con un premio. Mario, se cumplen tres propósitos, lo que tiene que ver con este año para el equipo celeste que hoy comandas. Por un lado, cuando se inició todo este proyecto, era salir de la zona de descenso, se cumplió. Lo otro era poder ganar los clásicos, se cumplió. Y lo otro era, bueno, ¿por qué no? Ya podemos luchar por la punta, quedan dos partidos nada más. Sí, nosotros sabíamos en principio de año que para mejorar el promedio del descenso teníamos que hacer un muy buen campeonato global, como lo hemos hecho. Después, el clásico, sabíamos que si para pelear el campeonato, o mejor dicho, para salir de la zona del descenso, teníamos que ganar algún clásico. Y bueno, y para salir campeones o para ganar la zona, teníamos que ganar más de un clásico. Así que bueno, gracias a Dios los chicos hicieron un esfuerzo bárbaro. En algún momento pensé que se nos escapaba. Después, bueno, tuve una suerte de empatar y al último apareció el Coqui con todo el sacrificio del equipo atrás y pudo definir. Y bueno, nos vamos a festejar ahora.